La palabra al senador Juan Cepeda, de Movimiento Ciudadano, para hablar en contra. Con su permiso, presidente, mesa directiva, compañeras senadoras, compañeros senadores. Gracias, señor presidente. No se debe de votar a favor, aludiendo la supuesta independencia que deben de tener hoy quien fue propuesta al Consejo del Banco de México o al Inegi. La realidad es que la Constitución permite eso, propuestas enviadas por el Ejecutivo Federal que aquí se pueden aprobar o rechazar. Creo que para mí ese no es argumento, porque quienes han estado anteriormente en el ejercicio del gobierno, llámese el PRI, llámese el PAN, han hecho absolutamente lo mismo que hoy hace el presidente Andrés Manuel López Obrador. Tal es el caso que hoy hemos votado a favor de esas propuestas, porque los requisitos los cumplen, porque está dentro del marco legal. Pero hoy esta votación particularmente la discrepo, porque este dictamen que emite la Comisión de Energía, por el que se acuerda la elegibilidad de la ciudadana Laura Itzel Castillo Juárez, no cumple con esos requisitos que sí cumplió Marta Márquez y que sí cumplió la propuesta para el Banco de México, como aquí lo aprobamos. El artículo 20 dice en su fracción segunda que para que sea elegible tiene que haberse desempeñado durante al menos 10 años en actividades que proporcionen la experiencia necesaria para cumplir con las funciones de consejero de Pemex. Entonces, ahí en nuestros escaños, en el monitor, está el currículum de Laura Itzel. Evidentemente no cumple con este requisito. Aquí acabo de escuchar que le concedamos el beneficio de la duda, porque es hija del respetado Everto Castillo, que por supuesto fue compañero de luchas de muchos nosotros en algún momento. Pero estos cargos no son hereditarios, no son de la aristocracia o de la monarquía. Esto es de capacidad y de cumplir con los requisitos realmente de elegibilidad. ¿Saben cuándo escuchamos esos mismos argumentos? Cuando aquí se propuso a Rosario Piedra como titular de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y hoy, prácticamente a dos años de su nombramiento, ha sido una gran decepción, aunque muchos la quieran defender a capa y espada. Hoy no se puede cometer este error, no cumple con el requisito de elegibilidad, por más que querramos justificar trabajos de investigación, foros o reuniones con especialistas. Y en efecto, ya lo dijo Damián Cepeda, se requieren las dos terceras partes. Yo invito a que hoy quienes pretenden erigirse como una oposición al proyecto de Morena haciendo alianzas electorales contra Natura, PAN, PRI y PRD, pues hoy demuestren aquí que realmente son oposición, porque sin los votos de este bloque esta propuesta no pasa y no pasa por un tema de animadversión, pasa porque no cumple con los requisitos que nos marca el artículo 20 en su fracción segunda. De manera personal, por supuesto, y reconociendo que tiene experiencia y trayectoria en otros ámbitos, pero que eso no implica que nos seguemos a que no cumple hoy con los requisitos legales. Por eso mi voto será en contra. Gracias. Gracias.